hola chico directo un nuevo vídeo plenal yo soy david es preso super genial bienes gran día chicos y entramos en un nuevo vídeo en productos muy interesante acerca de free fire y bueno chicos pues antes comenzar con la inversión los invito a que suscríbete al canal y queda pues dejando tu épico like a este vídeo simplemente eso también chicos recordándoles de que todavía queda un lugar en el clan en la idea es este 200 400 29 48 09 los requisitos aquí están en pantalla diamante 4k reter 1.50 ambos como mínimo en br clasificatoria pues bienvenidos a los que gusten entrar y bueno pues nada chicos antes pues darles esta noticia un tanto desanimante al menos para mí y desde que chicos muy probablemente para lo que sea el próximo mes de marzo hablo de los del 23 me esté retirando de youtube chicos y ahorita ya la verdad ya no da para más cierto que ya mi etapa en youtube ya terminó chicos y pues bueno a lo mejor y seguiré haciendo contenido en instagram y pues primeramente porque en tiktok también ahorita las estadísticas también andan malísimas entonces sí chicos más que nada anunciarles eso me retiro de youtube señores pero bueno pues nada chicos vamos a comenzar con la información y primeramente tenemos pues accesos anticipados vale en el cual primero les muestro lo que es este banner chicos este banner corresponde para lo que es la región de brasil en el cual es una ruleta que estaría llegando el día 11 de febrero al día 19 de febrero si serían tres días estaría llegando en el cual pues si son las dos es 15 de pues de la como se llama la yo ese pino pues ahí está chicos pues si viene siendo las armas duales y si no hay tanto que hablar chicos ya les había mostrado esto también llegaría lo que es pues lo que es el emote no y él se había mostrado también el emote eso es ruleta mágica y ojo porque hay que destacar en nuestra región también el próximo día viernes tendríamos objeto en colaboración obviamente eso es por del my cry 5 y obviamente es lo que les digo eso es de las cosas que van estregando en nuestra región de la misma forma sin ninguna variante pero si chicos les adelanto la información para que la vayan conociendo de una vez y guarden sus diamantes y bueno pasando a siguiente información es esto que más que nada está pidiendo la comunidad y es de que ahora por san valentín la comunidad dice garena porque no sacó cosas de san valentín tan interesantes miren ciertamente en este año no sacaron tantas cosas obviamente todavía no es como que llegaron ya todas pero vaya en general no son tantos premios y gratuitos mejor ni hablamos entonces sí chicos estamos hablando lo que bien es el rey cariñoso mira eso se puede digamos que tomar de dos formas con este título pero bueno es lo que pide la comunidad yo les paso el imagen por si alguien quiere pedirse la garena en sus redes sociales bueno háganlo no tengo consentimiento de que si quieren hacerlo nos quien quiera hacerlo simplemente les digo lo que pide la comunidad y nada más y bueno familia me encuentro en lo que es la región de brasil después de muchísimo tiempo vuelvo a entrar a esta región chicos en el cual tenemos primeramente que ya está regresando la conversión de free fire con anita hay que recordar que anita es una cantante de este mismo país de brasil y obviamente por eso es que es la primera región en la cual regresa el evento verdad destacando que en este caso regresa esta mochila pues bueno ahí está un cabello obviamente anita y bueno aquí tenemos primeramente las misiones no literal por hacerlo y nos están regalando esta mochila completamente gratis literal chicos solamente por iniciar y si uno la están regalando y la verdad que bien ojalá que eso se viene en la tam esperemos que llegue esa mochila esta no recuerdo si llegó a nuestra región creo que si llegó la semana pasada pero bueno y más recompensas pues si les muestro también este banner que corresponde a más eventos que van a llegar en los próximos días el día 11 llega lo que es la jeep pues ahí está el día 14 pues llega lo que es esa ese torso mascarilla el día 18 pues regresa la personaje anita no ya sé que escoges a la personaje pues coges tarjetas de sala como bien se manifiesta llegan banners iconos para caídas cajas de mascota tenemos también lo que son fragmentos y ese skin del bebé de verdad en esta imagen podemos presenciar que va a realizar también el paquete de lujo pues si miren están realizando no todas las cosas de esta conversión obviamente faltan varias pero están realizando digamos que las principales ahora bien mostrándoles esto es dar el análisis de que obviamente eso también va a realizar nuestra región tarde que temprano porque porque no será exclusivo y bueno familia me encuentro la región de indonesia en la cual tenemos esta novedad bastante interesante pues bueno chicos encontramos el retorno de estas katanas no reitero ese tema porque obviamente no tiene muchísimo tiempo que llegaron a nuestra región pero si tengan en cuenta que comienzan a realizar este evento hay que destacar que te está dando 100 diamantes obviamente sacar eso es muy complicado pero ha pasado ahora y bueno también para los que me siguen preguntando sobre la thompson evolutiva sobre si ha sido cancelada o qué ha pasado miren primero quiero que el chico se me ha cortado la voz primero quiero que vean cómo ha llegado a indonesia un sistema de look royal obviamente es la primera en la cual un arma evolutiva no llega como ruleta mágica como es habitualmente en este caso chicos pues es una ruleta mira yo no sé qué tan bueno o qué tan malo puede hacer yo pienso que es más malo que bueno y ahorita les digo por qué y bueno pues tenemos todo lo que es este machete ya se los he mostrado la tabla algunos diamantes pues si puros ítems temáticos de este evento de la thompson evolutiva ahora bien porque es malo este evento david pues simplemente les voy mostrando todo este mugrero que ha manifestado esta región si muy innumerables cajas chicos que puede no tú ves y dices pues bueno pueden servir sí pero el problema es de que entre más relleno te meten más complicado de sacar esto ojo aquí lo beneficioso este que obviamente es igual con una look real cuando llegues ya a los 170 giros 150 mayor probabilidad tienes de sacar el premio mayor y va a pasar si o si la vas a obtener pero ya ves cuando ya te has gastado muchos diamantes entonces pues no sé ustedes qué opinan qué tan bueno qué tan malo es pero si chicos quiero reiterar eso en cuanto nuestra región no hay impresión de la fecha oficial primero va a llegar la enero 24 evolutiva y consecutivamente llegará está todo pero vaya para que pase eso todavía faltan unas cuantas semanas y bueno también hablando de lo que es la incómoda 3 en 1 muchos que tienen multicuentas de esta región me preguntan sobre si a nuestra región va a llegar la 3 en 1 pronto o si va a ser hasta que sea el aniversario de free fire o qué estaría sucediendo miren chicos en este caso en esta región lo que es indonesia tenemos el retorno en los jokers de los pesadillas desesperadas y de la luna sangrienta y ahí estamos viendo el banner vale esta información ya se las he dado el análisis pero quiero reiterar algo que para muchos no ha quedado claro pues tenemos cada una de las skin que conforman dicha incómoda involucradas en lo que es esta 3 en 1 pues sí chicos ahí las estamos contemplando verdad cada una de ellas están manifestadas y la de los jokers que literal tienen mucho tiempo que no realizaban alguna región pues de no después de más como yo creo que mínimo un año regresa en alguna región y pues obviamente de las más preferidas indonesia verdad ahora bien cuál es la información para también en chicos desde el mes de noviembre a finales de noviembre los que estén activos en el canal sabrán y me harán la razón yo les dije moderadores de free fire global es decir muchas regiones indicaron que la incora 3 1 llegaría a todas las regiones en lo que va desde el mes de noviembre diciembre enero febrero marzo y abril si hasta abril 2023 estaría siendo el límite para que llegue a nuestra región si o si va a llegar chicos repito pero puede tardar puede que sea ahora en febrero en marzo o hasta abril pero si chicos tengan en cuenta ese detalle para que ya no estén súper desesperados con ese tema pues ahí está y bueno pues nada más siguiente sería toda la impresión acorde a este vídeo épico la quedó más tarde con vídeo informativo bye